Mateo y Armando Calle Mateo y Armando Calle Tan puro como el manto azul del cielo De sangre ardiente como los rayos del sol Yo soy de ustedes, tan de ustedes como ustedes de mi Soy el que sin estar alegre para verlo feliz Yo soy de ustedes, tan de ustedes como ustedes de mi Soy el que sin estar alegre para verlo feliz Soy el que en una canción lleva un mensaje de amor Y hasta me juego la vida Por defender el folclor Ya que las canciones son El alma de mi guajira Yo soy la túnel cardón Y la más viva expresión De mi gente campesina Es que con gran valor Trabajan de sol a sol Para ganarse la vida Yo soy de ustedes, tan de ustedes como ustedes de mi Soy el que sin estar alegre para verlo feliz Yo soy de ustedes, tan de ustedes como ustedes de mi Soy el que sin estar alegre para verlo feliz Para él, Luis Nuestrada y Jaime Rafael Daza No lo quieren, sus hermanos Primo José Díaz Yo nací en el pueblo, vivo en el pueblo Donde las mujeres son como flores sinceras y fiel Soy igual pregonero Vivo cantando en verano, en invierno A lo más puro que puedo tener Como el amor tan grande de mis padres buenos Y el gran aprecio que ustedes me dan también Como el amor tan grande de mis padres buenos Y el gran aprecio que ustedes me dan también Yo soy aquel que de su llanto hace canciones de amor Para que ustedes por un rato se olviden del dolor Yo soy aquel que de su llanto hace canciones de amor Para que ustedes por un rato se olviden del dolor Soy el que en una canción lleva un mensaje de amor Deseando ver a mi pueblo Lejos del odio y rencor Que reinan en la nación Y no se está consumiendo Yo soy el grito a la voz Que a diario aclama el señor Por la paz que tanto anhelo Porque me causa dolor Ver en la televisión Niños llorar sin consuelo Yo soy de ustedes Tan de ustedes Como ustedes de mi Soy el que sin estar alegre Para verlo feliz Yo soy de ustedes Tan de ustedes Como ustedes de mi Soy el que sin estar alegre Para verlo feliz Yo soy de ustedes 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 Tan de ustedes Como ustedes de mi Yo soy el que sin estar alegre para verlo feliz Yo soy de ustedes, tan de ustedes como ustedes de mi Yo soy de ustedes, tan de ustedes como ustedes de mi Yo soy el que sin estar alegre para verlo feliz Yo soy de ustedes, tan de ustedes como ustedes de mí Soy el que sigue estar alegre para verlo feliz Yo soy de ustedes